Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una clase de 30 minutos de Cardio Gap. Funcional, solo hay un poquito de impacto al final, pero es optativo. La música es música house, como algunas de vosotras sabéis que me encanta. La ha mezclado los temas de mi marido y es muy suavecita de terraza para que la podáis poner y escuchar toda la familia. No es dura ni nada. Es para todos los niveles y la que quiera apretar más, pues siempre puede poner el stop y hacerlo repetidas veces. Son movimientos funcionales y repetitivos. No es una coreografía, ni hay que tener un ritmo en el cuerpo, ni nada. No es nada de baile, es un poco dejarse llevar. He visto que algunos de vosotros miráis los vídeos pero no os suscribís al canal. Os pido por favor que os suscribáis porque me hacéis un super favor y no cuesta nada tampoco. Bueno, espero que la disfrutéis y ¡vamos allá! Bueno, empezamos con unos pasos de calentamiento. Intentamos ir más o menos al ritmo del beat de la música, a veces es un poquito más difícil. Y vamos calentando a un lado. Normalmente siempre hay que contar a 8 y hago 8 y 8 y a veces hago 3 8, en este caso es 8 y 8. Vamos a hacer la L al lado y atrás, al lado y atrás. Cambiamos 8 de la L, siempre conectando el abdominal, ombligo bien adentro y más o menos al ritmo de la música, que es house de terraza, suavecito. Apretando, apretando el abdominal, trabajando los oblicuos. Hay ejercicios que son de recuperación como este. Ahora vamos a hacer unos pequeños saltitos de impacto, solo hay al principio y al final un poquito y es optativo. Porque si no puedes saltar, puedes hacer un paso y otro sin despegar los pies del suelo. Intentamos subir pulsaciones aquí, si no tienes ningún problema puedes hacer unos saltitos, siempre con el abdomen conectado, por supuesto. Y vamos a hacer unos giros de rodilla a codo, siempre hundiendo el ombligo, porque aquí estamos trabajando el oblicuo tantísimo con estos giros. Vamos con el tercer 8. Cambio de lado, activa bien el abdominal sobre todo, con ganas. Ejercicio de recuperación activa, saca talón, sin impacto, déjate llevar por la música. Pierna adelante, con talón, pam, 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 un poquito más. Y va, pam, talón hacia afuera, siempre con el abdomen bien pilatero. Y cambiamos de pierna, la que tiene un poquito más de énfasis que va hacia delante, es la pierna contraria. Y los hechos. Laterales, en estos ejercicios los oblicuos son primordiales. Los giros, último 8, 5, 6, 7, 8, y cambiamos. Giro de cadera, saca talón, pam, 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 pam. Ejercicio de recuperación activa, recuperamos siempre en movimiento. Literal. Piernas no anchura de cadera y sentadillas. Tenemos las puntas ligeramente hacia afuera. Intentamos bajar los 90 grados con la espalda bien recta. Cuando sube, rompe nuez con tu glúteo. Segundo 8, vamos. Baja bien el glúteo, tercer ocho, aquí me pongo de perfil para que veas bien, los 90 grados, el glúteo hacia abajo. Y los tres ochos ya acabados, ejercicio de recuperación activa, aquí es donde le puedes poner tu flow, claro. Y ahora vamos con un trabajo de lateral del glúteo en cardio, tocas primero el talón por delante, después por detrás, son ocho repeticiones cada. Tres, cuatro, cinco, seis, segunda serie, tres series de ocho, toco ocho veces, talón por delante, de lado, ocho más, vamos. Vamos, pa, 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 y ocho por detrás. Tercera serie, volvemos, ocho delante. Tercera serie, intentamos subir el talón lo más que podemos, al lado, apretando la abdomen siempre, detrás, giro con la mano contraria, toco talón por detrás. Recuperación activa, antes de pasar a la otra pierna, un poquito de flow. Yo es que lo vivo, ya lo veis. Lo vivo mucho. Cambiamos y tócatalo por delante, ocho veces, al toque. Va, de lado, y vamos con la otra mano hacia arriba, apretando el abdominal. Atrás. Segunda ronda. De lado. Con ganas. Atrás. Con ganas, con ganas. Y última ronda, vamos. De lado. Últimos ocho de lado. Último ocho de atrás. Estamos un poco cansadas ya, pero bueno. Vamos con corsario. Rodilla, codo, bien arriba. No es codo a rodilla, o sea, no se baja la cintura escapular, sino que se sube la rodilla. Ocho repeticiones. Y sentadilla. Bien arriba la rodilla, bien arriba, bien arriba. Y sentadilla. Recuperación activa, respira, coge aire, coge fuerzas y vamos al toque. Punta del pie, la mano va a la punta del pie y sube la pierna, sube la pierna y luego con un poquito de gracia vuelve a su sitio y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, ocho. Vamos ahí al cerno y uno. Y cambio. Y va bien arriba la pierna. Fíjate lo que sube la pierna, una más que otra ya. Estamos un poco cansadas. Bien arriba. Intentamos no flexionar la rodilla, sino llevarla bien arriba, bien recta. Al ritmo de la música, aprieta el abdominal y damos toques lado a lado. Este ejercicio me ha hecho tener muchas, muchas, muchas agujetas. Y empujamos, pero son toques muy duros. Con fuerza. Nota el trabajo de escápulas. Trabajamos la tonificación de brazos y de la parte posterior del hombro, pero sin coger volumen, no queremos volumen. Cada vez que hacemos el toque, estamos en una sentadilla de sumo que tú puedes pronunciar más o más arriba, depende de lo cansada que estás, las ganas que tienes. Aquí lo importante es apretar el abdomen, siempre déjate llevar. Y ahora cada vez que llevamos la pelvis hacia adelante, contraemos el glúteo. Trabajo buenísimo de escápulas y de brazos. Y vamos. Puño delante, sin hacer hiperextensión del codo. Ocho abajo, ocho al centro, ocho arriba. Arriba. Esas escápulas, cómo están trabajando. Y vamos de arriba a abajo con los cruces. Sentadilla de sumo. Ahora sí. Bien abajo, bien abajo el glúteo. Bien abajo. Tienes que notarlo mucho. Y sube talón. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y baja ocho veces más. Tres series de cada pierna. Y vuelvo. Segunda serie. Sube y baja talón con sentadilla de sumo. Baja ocho con talón en el aire. Última. Baja. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y cambio. Lo mismo. Tres series. Sube y baja talón ocho veces. Baja ocho veces con talón en el aire. Pica bastante aquí. Nos aguantamos. Segunda serie. Sube y baja talón. Bajo ocho más. Guau. Pica, pica. Última serie. Y baja. ¿Cómo se nota ya aquí mi cara? El dolorcito. Recuperación activa. Un poquito de flow y de bailoteo que nunca viene más. Y pam. ¿Qué hacemos en la recuperación activa? Bailar. Un, dos, tres, sube, un, dos, tres, sube, un, dos, tres. Rodilla arriba. Y ahora sí. Vamos a hacer el charleston, que son las que ya me conocen mis alumnas. Lo conocen este pasito, pero vamos. Al toque. Un, dos, tres. Qua. Un, dos, tres. Subo rodilla. Un, dos, tres. Atrás. Toco talón. Subo rodilla. Subo rodilla. Atrás. Y ahora vamos con pierna extensión completa. Un, dos, tres. Voy. Un, dos, tres. Arriba. Palmada. Palmada. Voy. Un, dos, tres. Palmada. Voy. Un, dos, tres. Palmada. Giramos. Recuperación activa. Bailando. Atrás. Toco rodilla. Primero toco rodilla. Y segunda serie con extensión de pierna atrás. Perdón. Delante. Atrás. Siempre toco talón. Alante. Toco punta de pie. Extensión de pierna. Intentando no doblar la rodilla. Palmada. Palmada. Vamos con unos laterales. Continuamos con trabajo de oblicuos. Después de estos ejercicios es bastante normal que tengas agujetas en los laterales de la plome. Porque trabajamos muchísimo esta zona. Vamos con mi pasito tradicional de las clases de GAP. Ocho pasitos delante. Ocho detrás. Y ahora adelante y atrás. Segunda serie. Son tres series. Primero pasito adelante. Ocho atrás. Ocho pasitos. Adelante. Ocho atrás. Y ocho adelante y atrás. Tercera serie y última. Ocho pasitos adelante. Siete. Ocho atrás. Y ahora adelante y atrás. Y ahora adelante. Adelante y atrás. Recupero. Como no, bailando. Sentadilla de sumo y cambio de pierna. Ocho pasitos delante. Esté activando los oblicuos en cada giro. Ocho atrás. Ocho adelante y atrás. Parece que no, pero estamos cansadas ya. Segunda serie. Segunda serie. Ocho pasitos. Calor. Y vamos ya para la última serie. Pasito delante, atrás, ocho más. Adelante y atrás. Se acabó. Sentadilla de sumo. Vamos bajando y vamos con los isométricos de brazos delante y atrás, manita en el pechito. Este es un tradicional de mis sesiones. Me encanta porque trabajas tantísimo los brazos, las escápulas, el abdominal, las piernas. Lado a lado. Segundo ocho. Acordaros que son ocho repeticiones al ritmo de la música. Y tercero ocho. Seis. Y vamos. A dos manos, ocho repeticiones. Aquí ya las sensaciones están bien arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y sube y baja. Lo mismo, bajando. ¡Guau! Tercera serie. ¡Madre mía! Última. Cuarta serie de ocho repeticiones arriba y abajo. Cambiamos de lado. Este tradicional que todas mis alumnas ya conocen. Adelante y atrás. Al ritmo de la música. Seguimos. Ocho. Seguimos. 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 Manita en el pechito. No olvides ir al ritmo de la música. Siete. Y vamos. Lado a lado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sigue. Toques bien firmes. Abdomen contraído. Una más. Seis. Dos manos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y va. La segunda serie. Tres. Cuatro. Tercera. Última serie. A dos brazos. Adelante y atrás. Mueve los brazos desde los hombros. Haz tiempo con la música que es de 65 revoluciones por minuto. Recuperación activa. Y vamos a hacer una sentadilla isométrica con piernas juntas. Bajamos. Y mantenemos con talones elevados. Recupero. Saltitos de rana. Y voy subiendo en ocho tiempos. Si tienes algún problema en la columna y no puedes hacer saltos, puedes hacer sentadillas sin despegar la planta del pie del suelo. Y si no, son ocho saltos de rana. Rodillas arriba. Bajo. Y voy subiendo en ocho. Ocho veces. Rodillas arriba. Recuerda que si tienes algún problema en la columna, en las rodillas, no hace falta que saltes, sino que puedes hacer una sentadilla, ir bajando y no despegar la planta de los pies del suelo. En ocho tiempos vas subiendo. Y vas subiendo. Salto. ¡Pam! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Va! ¡Pum! Este ejercicio es buenísimo para quemar calorías. Cuando he hecho los saltos, los ocho, me quedo abajo en sentadillas. Sumo y voy subiendo los talones alternos. Y finalmente me quedo con los dos arriba. Y hago unos rebotes con la pelvis. Puedes hacer tres series de ocho. Esta es la segunda. Vamos a por la tercera. Siempre me manejo con tiempos de ocho. Último ocho. Con tres o cuatro series de ocho siempre. Recupero activamente. Y vamos a acabar con unos lunges. Pierna de delante 90 grados. La de atrás intentamos tocar la rodilla en el suelo. Vamos por la segunda. Y vamos a hacer tres series de ocho de cada pierna. Recupero un poquito. Cambio la pierna. Y recuerda que siempre trabajamos en series de ocho. Aquí son tres series de ocho repeticiones. O sea, ocho rebotes. De perfil para que veas bien. Vamos por la segunda. 90 grados. La rodilla nunca pasa. El talón. Y ahora sí. Volvemos a la calma. Subando estoy aquí. Y vamos a hacer unos ejercicios de recuperación activa. Extendemos los brazos uno a uno. Extendemos los dos brazos. Cogemos aire y los soltamos. Vemos como nuestra respiración se va calmando un poquito. Segunda serie. Tres series de ocho respiraciones. Respira profundo. Abre el pecho. Última serie de respiraciones. Respira profundo. Esta sesión está llegando a su final. Un poquito de estiramiento de cuádriceps en equilibrio. Apreta el abdominal. Mantén el equilibrio y nota cómo se estira el cuádriceps. Cambiamos de pierna. Esto ya se está acabando. Espero que hayáis llegado hasta el final de vídeo. Estiramos gemelo. Saca talón. Saca talón. Hacemos un cruce. Bajamos vértebra, vértebra. Volvemos a bajar. Cambiamos el cruce de pies. Subes vértebra, vértebra. Un poquito de movimiento de pelvis. Respira suave. Coge aire. Suelta. Bravo. Bueno, gracias por haber sudado conmigo estos 30 minutos. Los que habéis llegado hasta aquí, hasta el minuto final, felicidades. Y los que no, a ver si la próxima vez llegamos hasta el final, que es cuando realmente quemamos lo que toca. Hasta la próxima y sobre todo no olvidéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.